Vámonos a bailar, vámonos a disfrutar, te vamos dedicando para el sureño, no sé por qué ya se hizo amigo del pinche Chemo, pero ya el sureño se va a poner a bailar en esta noche. Vamos a darle, mira. Colombia. Arre. Ya está bailando mi canal el sureño, mira. Colombia. Producción es de Kai, suave, mi chile, toda la banda de la pensionera, hay como la goza a la chile, que no muere la banda. Escúchalo, mira. No nos acompaña Anita de Kai. No nos acompaña Anita de Kai, suave, que no puede soportar. Seguimos dando la vista, chale. Dale nuevo a Puerto Rico. ¿Cuántas veces se viste llorar? 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 ¿Por qué se sufrir en el tiempo disponiendo en ese partido? Arre. Vamos a ir, vamos. Ahí está para mi parcero, el famosísimo Dos. Seguimos dando la voz. Toda la gente de Producciones Oropesa. Suave, suave. Acaba de llorar todo. Seguimos dando la música. Para el ingeniero Chaquetas. Recordando Chocorron, sí señor. Ahí no. Sí, señor. ¿Cuántas veces se viste llorar? ¿Cuántas veces se viste llorar? ¿Cuántas veces se viste llorar? Niños que tienen que trabajar Como Germancito no pesa Como los juniors Nos ponían en China ¿Saben? Escucha el grito de libertad Extrañas de la salsa Escucha mi grito de libertad ¡Pergi! ¡Escucha mi grito de libertad! ¡Vámonos, hermanos, hermanos de la banda! ¡Judia! Señoras y señores Él es un seguidor fiel Él es un seguidor de trayectoria Él es el famoso sureño Submana Malinalga Submana Malinalga Directamente desde Malinalco para Submango Mi patróncito que el mano no pesa Por un centavo muchas veces Por un centavo muchas veces Por un centavo muchas veces Por un centavo Es importante hermano El tiempo que sepa nuestra verdad ¡Judia! 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 ¡Judia!